Ahora en Radio Virtualidad Educativa, temas de educación a distancia, el reto de la radio interactiva en educación a distancia. La radio en internet como medio instruccional ofrece el potencial de diseñar ambientes de aprendizaje muy interesantes a través de la interacción social de sus participantes, activando el estímulo auditivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la posibilidad de aprovechar los medios de comunicación para incentivar el proceso de retroalimentación. Muchos de los esfuerzos que se realizan en educación a distancia surgen con la visión de ofrecer grandes beneficios a la comunidad en general, en el sentido de favorecer la reducción de costos de matrícula para los estudiantes, así como el acceso a programas educativos de primer nivel, además de buscar el aprovechamiento de economías de escala en las instituciones, que les permita extender la oferta de programas de educación, así como las actividades de capacitación, actualización o extensión en una red global, Burgos 2004-A. El aprovechamiento de la radio en educación debe poder distinguirse del uso ilustrativo, que tiene un enfoque del tipo instructivo. Esto es, que al buscarla e implementarla, la radio en educación a distancia, habría que considerar su uso como un elemento de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un modelo educativo bien definido, y en el caso en particular que se explica en este capítulo. En un modelo centrado en la persona, las finalidades pedagógicas y las situaciones de aprendizaje en la radio educativa tienen la capacidad de soportar distintas combinaciones que permiten responder a diversas necesidades en los programas de educación formal y no formal. Pepino 1991. Al desarrollar estrategias en educación a distancia e instrumentar iniciativas y proyectos, es esencial cuidar el desarrollo de los procesos de interacción con el fin de mantener un buen nivel de calidad y calidez en la respuesta. ¿Qué es el estudiante? Una experiencia significativa en su aprendizaje. En estudios realizados en programas de educación a distancia en internet, Burgos 2004, se ha encontrado que el estudiante espera que el profesor ofrezca un enfoque más práctico que teórico en los espacios de interacción. El espacio de interacción del profesor con sus alumnos se considera un elemento valioso que tiene el potencial de ofrecer un cúmulo de experiencias de aprendizaje significativas por medio de las relaciones desarrolladas. En las siguientes cápsulas mencionaremos las características de la radio educativa. Tecnología educativa en un modelo de educación a distancia centrada en la persona. de Armando Lozano Rodríguez y José Vladimir Burgos Aguilar, compiladores, en voz de Saúl Gómez Hernández para Radio Virtualidad Educativa. ¡Gracias!